Esta historia de amor, ¿verdad? Hay unidad dulce en esta tarde noche que se va reestimando Si, 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 vamos Está lloviendo Quieres dar un paseo A esta casa Piensa tú que me cuesta Mucho esfuerzo En el brazo conmigo La hermana junto a ti Esperaba el momento de hablarte Y explícate Que eres muy importante Ciertamente Te agradezco que existas Y te amo, te amo, te amo, te amo Quedó poco a poco hasta el mundo Me muere tu deseo más profundo Las olas y el silencio y las raíces en el mundo Hablando origen más profundo Y ahora todo se me deja romper Si, 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 si... No, 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 no Y tus ojos, mientras piden contas, luminosos, mientras pisco tus labios, mis palabras, y más llamas de soledad. Y te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Que todo va como hasta el mundo, donde vuelve un deseo más profundo. Las horas y el silencio, las raíces del mundo, dando origen más profundo. Y ahora todo se ve de verdad, es mi muestra de la vida. De nuevo, abuelo. Abande y de abuelo. Y seguimos bailando, enamorados por ahí. Arriba, arriba, arriba. Grupo Tarisma. Arriba, seguimos bailando. Displotación. Escuchara eso, Julio. Chac, 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 chac. Grupo Tarisma. Vámonos. Abril, ahora. Vámonos. 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 Trabajo en tu pecho y en tu brazo se va a lograr Regalé, ven mi amor, que no estoy entrego y carente de amor Regalé, ven mi amor, que eres el remedio para mi dolor ¡Alejó! ¡No hay pasión! Hoy quiero amarte esta noche, sé lo que pudimos dar Vamos en un videoquicio, y yo no lo voy a dejar No hay preferido que cubre, nada de ver a ella jamás Regalé, ven mi amor, que no estoy entrego y en tu brazo se va a lograr Regalé, ven mi amor, que no estoy entrego y carente de amor Vamos en un videoquicio, y yo no lo voy a dejar Regalé, ven mi amor, que no estoy entrego y carente de amor Si, 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 si